Luego de que 10 gobernadores que conforman la alianza federalista se pronunciaron simultáneamente en contra del proyecto de egresos de la Federación 2021 del gobierno federal, el secretario general del movimiento antorchista, Aquiles Córdoba Morán, indicó que los recortes forman parte del proceso de centralización absoluta que encabeza el gobierno de Morena. Que la cuarta transformación requiere de una centralización absoluta del poder en manos del presidente para garantizar su ejecución y culminación sin ningún riesgo u obstáculo que pudiera aparecer ahora o en el futuro. El conflicto con los 10 gobernadores sería resultado de esta dictadura centralizada y unipersonal en marcha. Ante esto, el líder social llamó a los mexicanos a defendernos de esta acción centralizadora. Todos los mexicanos nobles y solidarios con el país y con su pueblo debemos entender lo que ocurre y unirnos a ese mismo pueblo y también a los gobernadores que hoy protestan firme y sólidamente para luchar juntos contra tal amenaza. Indicó que los recortes que pretende ejecutar el gobierno federal a diversos estados y municipios afectarán fundamentalmente a los ciudadanos. Con tal recorte saldrán perjudicadas gravemente actividades esenciales como la seguridad pública, educación, salud, combate a la pobreza, obras prioritarias y urgentes en regiones y municipios, sobre todo los de alta y muy alta marginación, construcción y rehabilitación de escuelas y centros deportivos, entre otros rubros. Advirtió que estos recursos podrían ser utilizados para financiar los proyectos prioritarios del presidente López Obrador e incluso con fines electorales. Para financiar los proyectos emblemáticos del presidente de la República, Tren Maya, Refinería de Dos Bocas, Aeropuerto de Santa Lucía, junto con sus programas asistencialistas de transferencias de dinero a la gente, a la población más vulnerable, para asegurarse su apoyo y su voto. Reportando para Canal 6, Jesús Anaya.